Puede parecer que nos hemos quedado solos. Pero no lo estamos. Somos la gente común, trabajadora, rebelde. Somos los de abajo, los que no se conforman, las que nunca se resignan. Y si somos como somos, es porque venimos de donde venimos. Vamos juntos, compañeros, vamos juntos, compañeros. El pueblo, el oficina de abajo, va hacia la salida de la calle Huertas, al lado de donde está la oficina, la iniciativa consiste en que el cuadrillo o lo que sea, y él, Antonio, va por allí, entonces cuando vaya, que pueda tener un lugar a tomar. Acaban de llegar, se paran cuando llegan los puentes y todas esas cosas. En fin, bueno, ahora va a hablar para nosotros Sol Sánchez. Sol Sánchez es madrileña, también es una persona muy joven, pero es una persona que tiene mucha trayectoria. Se presenta como número dos a la candidatura al Congreso de los Diputados, junto con Alberto Garzón en la candidatura de Unidad Popular y Quedomiga. Sol Sánchez ha sido coordinadora de ATAC, una organización que, como sabéis, se ha distinguido por la lucha en defensa de la imposición de una tasa que grave los movimientos y las acciones financieras. Desde sus inicios, es una de sus luchas, digamos, iniciales, pero después se ha impulsado una gran cantidad de campañas y movimientos ciudadanos. Sol, cuando se presentó a la candidatura, cuando se presentó a las primarias de Unidad Popular y Izquierda Unida, abandonó su cargo en ejercicio de coherencia personal, pero coherencia también con sus ideas. Y es que, precisamente, es la candidatura de Unidad Popular y Izquierda Unida, una de las que más claramente ha apostado por la imposición de esta tasa, la llevada adelante en la que se conoce comúnmente, quizá, como la tasa TOBI, desde sus inicios y sin esperar a que el resto de los países, entre todas las organizaciones, se pusieran de acuerdo a su implantarla directamente. Y, bueno, ¿qué es lo que voy a contar? Me voy a poner el cronómetro para no alargarme demasiado, que soy muy capaz. Bueno, muchas gracias, Prado, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por haberme invitado y por tener interés en lo que estamos contando. Bueno, voy a empezar por contar un poco que, efectivamente, yo no soy militante de Izquierda Unida. Esto siempre lo he dicho cada vez que me han entrevistado, cada vez que he salido en algún sitio. Y ha habido mucha gente, muchos compañeros, compañeras de Izquierda Unida, que sé yo, que han levantado la ceja ahí como diciendo, bueno, va, a ver si le va a sentar mal que la confundan. Y ni muchísimo menos, quiero empezar por ahí para defender esta candidatura. Ni muchísimo menos ese es el caso, ¿no? Yo estoy encantada de que, como compañeros de Trinxera, esté precisamente la gente de esta militancia. Siempre matizo que no lo soy, precisamente para, digamos, reforzar un poco la idea de que, efectivamente, somos unidad popular. Nadie más, nadie más hoy puede reclamar eso para su candidatura, nada más que nosotros y nosotras. Y eso es importante, porque eso es un valor al que no podemos renunciar y que tenemos que hacer que la gente tenga bien claro. Somos la única candidatura que ha tenido unas primarias abiertas en las que se ha podido presentar todo el mundo en candidaturas unitarias o colectivas, libremente, y ha sido votado abiertamente por toda la ciudadanía. Y yo creo que podemos estar muy, muy orgullosas y orgullosos de ese hecho. Además, por si eso fuera poco, que ya solo por eso es como para votarnos, pero por si fuera poco, también hemos sido capaces de hacer la elaboración de un programa colectivo recogiendo las aportaciones de toda la gente que ha querido colaborar en él. Y eso, os digo, que es una cosa bastante poco fácil de hacer. O sea, ha habido muchísimas compañeras y compañeros trabajando y también podemos sentirnos bastante orgullosos de el resultado que ha tenido. Esas dos cosas juntas creo que son muy significativas. Somos la única candidatura que no ha metido dedazos entre medias, que ha respetado la voluntad de la mayoría. Y a mí me gusta mucho por eso decir que yo soy independiente y voy en el número dos. O sea, yo creo que en cuanto a generosidad y a haber ido a que esa unidad popular hubiese sido más amplia, sin líneas rojas, con la mente abierta y dispuestos a ser generosos, es algo de lo que podemos sentirnos muy, muy orgullosas. Desde luego, esa es la razón por la que siempre matizo este tema. Después de esto, bueno, me toca contaros un poco el programa, el contenido. ¿Qué es lo que estamos planteando? Yo llevo, pues como toda esta semana, que ha sido interminable, gracias a Dios, las campañas electorales no duran dos meses, porque creo que si no, no llegaría un candidato vivo al final. Llevo toda esta semana haciendo debates con un montón de gente, todos. No sé por qué cuando se habla de economía, nosotros decimos que somos una candidatura para definirnos, somos una candidatura, aparte de reconocer que nuestro programa es sin equidistancias y sin ambigüedades, abiertamente de izquierdas, porque no podría ser de otra manera, también comentamos siempre o nos calificamos como feministas, ecologistas y rupturistas. Creo que con estas tres cosas y con estas cuatro, más o menos, es una definición bastante completa. Como os decía, pues lo llevamos hasta en todas las características, en todos los aspectos. Todavía no me he encontrado a nadie que para hablar en el resto de las candidaturas de economía en general, haya mandado una mujer. No me preguntéis por qué, pero desde luego para mí es bastante representativo este hecho. Pues bueno, todos estos señores con los que me he estado reuniendo durante esta semana, hemos estado debatiendo en diferentes foros, han estado sosteniendo y defendiendo unas posturas que a mí cada vez se me hacían todas mucho, mucho más parecidas. De hecho, creo que alguno viajando al centro se ha pasado de frenada y ha acabado proponiendo políticas de derechas, que ahora os cuento, lo cual me parece muy preocupante y lo cual me parece un argumento bastante importante. Que nuestra candidatura sea más necesaria, nosotros estamos planteando, no las plantea nadie. Y me voy a centrar, pues en lo que llevo toda la semana discutiendo, un poquito más en la parte económica, en la parte de empleo, en todas esas propuestas que tenemos para construir este nuevo país. Dentro de esta parte, nosotros nos hemos centrado en una cosa tan simple y tan sencilla, como garantizar la existencia material de todas las personas. Porque si no tienes garantizada tu existencia material, ya veréis en qué quedan el resto de tus libertades y el resto de tus derechos. Son un papel mojado, absolutamente todo lo demás. Le damos bastante importante y bastante preeminencia a este plan que hemos diseñado de emergencia social. Porque es efectivamente a eso a lo que responde. A una emergencia social en este momento que hace que la gente, me lo ha facilitado mucho Prado, como a gente como Antonio, no tenga, dependa de que personas como vosotros y vosotras seáis solidarios con ella. Creemos que en un Estado democrático esto no debería suceder. No es una opción que la gente pueda morir de hambre o pueda morir de frío. Por lo tanto, hemos puesto ese plan de emergencia social en el que hemos hecho 10 medidas. Antes de plantearos o de contaros un poquito de qué van esas 10 medidas, me gustaría que cuando yo os las cuente, penséis si os parece descabellado. Porque sucede mucho que nos preguntamos qué ha fallado, o sea, por qué las cosas van como van, y que las gentes que tenemos conciencia, estamos politizados y demás, nos parezca fatal lo que cuentan otros. Pero hay muchas veces que en el fondo de nuestra cabeza, también digamos que suena algo que dice, esto será posible, es que realmente hacer todo esto es un poco complicado, mucho dinero, no nos van a dejar. El principal problema que tenemos más allá de todos los demás, y es que la derecha, el neoliberalismo, el capitalismo, donde ha triunfado ha sido en lo cultural y en lo ideológico, de tal manera que hasta las personas que están muchas veces en contra, realmente sienten esa sabiduría convencional, ese sentido común que no es el suyo, que no es el suyo y a veces se les impone, que es el sentido común de la clase dominante, ni más ni menos. Y para ayudar a combatir eso y a hacer palanca y que nuestra ideología pueda dominar nuestra mente como nosotros queremos, porque la ideología no es más que eso, un marco de pensamiento desde el cual miramos la realidad y la interpretamos, lo que hemos hecho es acompañar este plan de emergencia social de una memoria económica, que nos dice y nos cuadra hasta el último euro de dónde se va a sacar ese dinero y si es posible o no, matemáticamente. Bueno, estas diez medidas del plan de emergencia social, la primera de ellas, habéis oído seguro a Alberto muchísimo hablar de esto, es el plan de trabajo garantizado. El plan de trabajo garantizado supone la creación, por parte del Estado como empleador de última necesidad, de un millón de puestos de trabajo. Y claro, esto ya rápidamente te suena a tiempos pasados, al PSOE, a toda la gente que salía prometiendo millones de puestos de trabajo. Perdonad que me ahogo. Pero no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver, de hecho con toda la gente que he estado discutiendo con los economistas del resto de partidos políticos, hablaban de vamos a crear, se pueden crear no sé cuántos millones de empleo y ya el último día pregunté, nosotros, pero vosotros, ¿qué número de puestos de trabajo vais a crear? Ninguno en absoluto. O sea, las únicas personas que están hablando de crear puestos de trabajo, el único grupo que está hablando de crear puestos de trabajo, somos nosotros. Porque en todo caso, cuando escuchéis al señor del PSOE, al señor del PP, o al señor de donde sea, que todos son señores, hablar de que van a crear puestos de trabajo, tenéis que saber que de lo que hablan, es de crear unas condiciones tales que a ver si el mercado, es decir, los empresarios, las grandes empresas, tienen a bien, tienen a bien, bajándoles las cosas, crear esos puestos de trabajo. Y eso no es crear puestos de trabajo. Crear puestos de trabajo es el plan de trabajo garantizado, que asegura que el Estado, a quien no pueda o no haya podido encontrar trabajo en el mercado privado, va a ser su empleador de último recurso. ¿Cómo? Pues atendiendo un montón de cuestiones que realmente son trabajos, que cubren necesidades, que tienen nuestras sociedades, sobre todo, pues por ejemplo, aquí en Colmenar, que es un sitio con más campo, muy cerquita, a lo mejor, cosas de tema forestal, cuestiones de rehabilitación de edificios, en temas de cuidados, en temas de educación, recreativos, cuestiones que hay que cubrir, y que no cubre el mercado, el mercado de trabajo privado, porque no les resulta, no les da beneficios. Pues ahí es donde, en colaboración con ayuntamientos, con gobiernos locales, regionales, el Estado financiaría, y se crearían ese millón de puestos de trabajo. Esto, que parece así, como que va a ser muy difícil, tiene un coste bruto de 15.000 millones de euros, y un coste neto de 9.400 millones de euros, que puede parecer muchísimo dinero, pero resulta que la primera caja rescatada en este país, que fue la caja Castilla-La Mancha, que se rescató en tiempos, todavía no había llegado ni el tremendo Rajón, o sea, estábamos todavía con Zapatero, costó más de 10.000 millones de euros. Se hizo de una tacada, y jamás vamos a volver a ver nada de ese dinero, ni a obtener ningún beneficio para la mayoría social de esto. Cuando lo tienes en cuenta, ya ni hablemos del rescate a la banca, de más de 60.000 millones, así directamente, y de la cantidad de avales y de refuerzos financieros que se da desde el Estado Central a toda la banca, solamente en el año 2012 fueron más de 253.000 millones de euros. Estamos hablando de 9.400 millones de euros, un millón de puestos de trabajo. Es evidente que es una cuestión de prioridades y de voluntad política lo que se hace y lo que no se hace. Nosotros las nuestras las tenemos muy claras. Otro, que es una renta mínima garantizada. ¿Por qué? Pues porque para empezar, en este país con un millón de puestos de trabajo no le hemos arreglado la vida a todo el mundo, probablemente, ni aunque fuera cuatro veces más. Pero, como os decía, el objetivo primordial es asegurar la existencia material de la gente, que todo el mundo pueda ganarse la vida y que no esté como Antonio esperando a ver si alguien deja algo en la cafetería. Y con respecto a eso, pues como hay más de cuatro millones de parados, que se dice pronto, y solo vamos a poder crear un millón de puestos de trabajo, pues tendríamos la medida complementaria a esta renta mínima garantizada que es de 529, o sea, la hemos establecido que es una miseria, realmente esto no da para vivir en condiciones, pero sí, por lo menos, a lo mejor para no pasar a un frío, que es un poco lo mismo, ¿no? 529 euros, que es el 70% del sueldo mínimo interprofesional y que subiría hasta un 110 dependiendo de las necesidades y la realidad familiar de cada uno. Aparte de eso, planteamos una... Bueno, esto serían 12.600 millones de euros más. Planteamos una revalorización de las pensiones mínimas, pues que sea hasta el 110% del actual SMI y por supuesto volverlas a ligar a el IPC, cosa que el PP dice que no ha hecho ninguna reforma y bien sabemos que sí. Con respecto a las pensiones me gustaría decir una cosa, que también tenemos mucho programa con respecto a este tema, ¿no? Nosotros no hablamos de si son o no sostenibles las pensiones, porque no se puede hablar de si un derecho es sostenible o no. Hablamos de cómo hacer sostenibles las pensiones, en todo caso, y tenemos muy claro que si no llegase a causa de todo el trabajo basura que se está generando, que eso es muy importante decir, que por eso la seguridad social además cada vez está más pauperizada. Pero si no fuera posible mantenerlas con los ingresos a la seguridad social, la ligaríamos a los presupuestos generales del Estado. Es que no hay ninguna zarza ardiendo que nos diga que eso no se puede hacer. Hay que romper mucho con estas ideas preconcebidas. Esa subida de la... Serían otros 2.000 millones lo que costaría. Tenemos el fenómeno que no problema de los parados de larga duración. Querríamos hacer llegar un plan para parados de larga duración que llegaría a 600.000 personas y que sería un reciclaje para ellos. Pero como pensamos que el problema no son ellos, sino que el problema ha sido el sistema, además queremos que eso sea dignificado y motivador para ellos. Y en ese sentido hemos metido 700 euros como contraprestación mientras se está en ese plan de reciclaje que sería de 25 horas de enseñanza y 10... Perdón, 25 horas de trabajo y 10 de enseñanza directa. Luego también acompañado de algo que palíe otro de los problemas que tenemos que es el desempleo juvenil. Ahí haríamos un plan de empleo juvenil que, bueno, entendemos que debe forzar y mejorar la contratación por parte de las empresas pero que no sea a través del trabajo precario que es algo que ahora mismo es lo peor y lo que más asola casi más que el desempleo es que cuando encuentras un empleo casi peor es que te estén pagando 300 euros y tengas que trabajar como un chino. Esto entendemos que no es la solución que queremos. El PT me decía el otro día que aquí se está quedando el 80% del trabajo juvenil de toda Europa y yo lo que le contesté es, bueno, no sé si tú tienes hijos, desde luego no deben ser como las mías, ¿no? Porque ese trabajo es convertir en esclavos ya no solo somos parados sino que cuando dejas de ser parado eres un esclavo sin derechos con un trabajo que en este momento está provocando el fenómeno de que el 14% de los trabajadores y trabajadoras de este país sean pobres. Es decir, aunque tengas un trabajo con eso no cubres tus necesidades básicas. Es casi mucho peor el remedio que la enfermedad. Bueno, que voy pobre del 6 y tampoco quiero aburriros demasiado y todo esto lo podéis ver en el programa. Iríamos a por una tarifa eléctrica que suministrase lo básico para que la gente no pase frío. Nos costaría 400 millones de euros. Paralizaríamos inmediatamente los desahucios y crearemos un parque de viviendas con las viviendas que son de la Sareb que ya es nuestra realmente las hemos comprado. Entonces no entendemos por qué tiene que haber casas sin gente y gente sin casas en este momento. Eso, simplemente hacer eso serían 20 millones de euros porque las casas verdaderamente ya son nuestras. Rescatar los créditos que están atando a mucha gente con eso que hemos llamado un banco bueno y que a mí no me gusta nada porque banco y bueno en la misma frase es un oximorón directamente y os lo digo yo que he trabajado con muchos. Luego, una ayuda para pymes y autónomos. Primero acabar con esa falsa figura de los autónomos con los que se está haciendo una explotación doble de trabajadores y trabajadoras en este país. O sea, ya es como el colmo. Pero los que verdaderamente sean pymes y autónomos reales pues facilitarles al menos los pagos y cobros en función de cuando ellos reciben o no sus pagos. Que serían otros 300 millones de euros. Y algo que a mí me gusta bastante porque creo que forma parte de esa propuesta feminista que tenemos que es hacer permisos intransferibles e iguales para los padres y las madres subiendo a razón de dos meses por año hasta llegar a 16 para cada uno. Esto parece que es una cosa muy pequeña pero realmente haría que las mujeres dejaran de tener pensiones más bajas que tuvieran que abandonar el mundo laboral y para esto sería una palanca de cambio bastante importante. Total, que todas estas cosas que os he contado nos costarían 41.251 millones de euros. Lo hemos calculado muchas veces con muchas calculadoras y nos da, nos salen las cuentas. Y parece muchísimo dinero. La banca, rescatar a la banca fueron 60.000 millones y yo creo que no hemos notado nadie una mejora en nuestras vidas demasiado sustancial. A lo mejor Blesa en su momento sí y algún que otro señor que debería estar en la cárcel pero desde luego para la mayor parte de la ciudadanía esto no le ha arreglado absolutamente nada. Con esto fijaos todo lo que podríamos hacer. ¿Y de dónde salen esos 41.000 millones de euros? Pues tenemos una reforma fiscal completa que para empezar a mí esta es mi parte favorita y es un impuesto extraordinario al aumento al incremento patrimonial. ¿Por qué es mi propuesta favorita? Pues porque hay gente que decía aquello de no es una crisis es una estafa así que es una crisis es una crisis del capitalismo del libro porque esto es un sistema que está agonizando pero que antes de morir nos va a llevar a todos por delante. Lo que ha sido una estafa es la manera de gestionar esa crisis capitalista porque ha habido otras y no se han gestionado de la misma manera esta es la manera más violenta de gestionar una crisis capitalista que se ha conocido desde luego en los últimos cien años con total seguridad. Ahí es donde está la estafa. Nosotros le queremos dar la vuelta a esto. Como os decía ese impuesto extraordinario a la riqueza lo que va a agravar lo que va a agravar es el incremento de riqueza de la gente y de las empresas entre el 2010 y el 2015. ¿Por qué? Pues porque mientras hay ese 14% de trabajadores pobres en este momento en este país en los años de la crisis ha aumentado un 13% el número de millonarios y multimillonarios. Esos son los que queremos que ahora paguen todo esto que queremos hacer y eso es lo que en justicia deberíamos por lo que deberíamos trabajar. Ahí nos sacaríamos 4.600 millones simplemente con este impuesto. Una reforma del impuesto de sociedades que realmente sabéis que las grandes empresas o no pagan nada o se lo llevan a los paraísos fiscales o directamente pagan un 6 un 5% que seguramente el que tenga nómina de aquí estará pagando más. Simplemente con subir la base al 35% y hacer que paguen de verdad en vez de hacer ingeniería fiscal y que el dinero se vaya para cualquier otro lado para sus bolsillos concretamente pues con eso tendríamos otros 11.000 millones. Ahí tenemos unas cuantas cosas más equiparación de la tributación de las rentas del trabajo y las del capital lo mismo es decir realmente somos los trabajadores y no los trabajadores que cobran muchísimo los que sostienen el nuevo impuesto a las transacciones financieras del que hablaba Prado que realmente lo que grava es la economía especulativa que ha sido la causante de la crisis o sea la causante de la crisis ha sido esa economía es un impuesto muy chiquitito muy chiquitito que es un 0,05 o un 0,1 que parece una tontería pero claro es que realmente los que se hinchan a ganar dinero con esto los grandes bancos las grandes transnacionales lo que hacen es operar de una manera a la que no tenemos acceso ninguno y ninguna de nosotros que es a través de lanzamiento informático de compras y ventas en segundos entonces su margen de beneficio si este impuesto es del 0,1 su margen de beneficio en esas múltiples operaciones que pueden ser cientos por segundo es de 0,0000 lo que sea ¿qué conseguimos con esto? aparte de recaudar dinero pues que no se pueda volver a montar una crisis como esta por lo menos por este motivo porque desincentivamos esas burbujas de capital ficticio no sé si igual esto os parece así un poco abstracto y surrealista pero por culpa de esto hay mucha gente que no tiene casa en este momento por lo tanto parece un poco importante al menos que nos suene uno impuesto sobre la riqueza que recupere el antiguo impuesto sobre el patrimonio y que lo mejore por supuesto hacer una reorganización en el ministerio de Hacienda que no es normal que no tengamos inspectores de Hacienda suficientes ni técnicos de Hacienda suficientes cuando resulta que sabemos que en este país todos los años en un 70% las grandes empresas y las grandes fortunas bueno desgravan o sea perdón dejan de pagar un 70% de todo el gran fraude fiscal que hay pues lo digo porque el 70% el resto igual es otra gente pero el 70% de esto que es por año superior a los 80.000 millones de euros teniendo en cuenta los plazos en los que vence estos delitos de fraude fiscal que nosotros lo queremos subir también por ley pues tenemos en este momento en este país una bolsa viva de fraude sin cobrar de más de 350.000 millones o sea se acabó el problema de la deuda si lo cobramos es que prácticamente se ha acabado otras cosas había que hacer para no volverlo a tener pero y sin embargo sabiendo que por cada euro que se invierte en mejorar los sistemas de la EAT se pueden recuperar 10 no se invierte está muy claro que eso obedece a unos intereses que no son los de la mayoría si alguien está interesado en que no se recupere ese dinero y en que no se pille a los defraudadores querríamos hacer también una restricción a sistemas de módulos ICA y demás cuestiones bueno no me digo que veo que iba hablando un montón de tiempo al final con todas estas cosas que os he contado la recaudación que tendríamos sería de 45.677 millones de euros estimado y no hemos estimado a lo loco hemos estimado muy por lo bajo ¿qué quiere decir esto? pues quiere decir ni más ni menos que para hacer todo eso que os he contado nos sobrarían todavía 4.425 millones de euros es decir si la gente sigue mal si la gente está pasando hambre si la gente no encuentra trabajo y si no se hace nada desde el Estado es porque no hay voluntad política no porque haya ningún problema técnico esto lo tenemos que tener todos y todas muy claro y si a nosotros nos sirvía en cualquier momento cualquiera de estas cosas recordar que estos cálculos se han hecho con una calculadora científica y la calculadora no era ni de derechas ni de izquierdas el que le dé la gana el que le dé la gana puede llegar a los mismos de la misma manera otra cosa es que los intereses y los intereses que representan todos esos partidos que se agolpan en el centro sean no lo de las clases trabajadoras sino lo de las clases dominantes eso ese es verdaderamente el problema y bueno os he contado todo esto así un poco en plan ladrillo lo siento pero sí que me gustaría decir que no es solamente esto que hay muchas cosas más que hacer que además la diferencia que nosotros tenemos una de las muchas con esto casi todo es que sabemos que esto sería un plan de choque pero que hay que pensar no solamente en las próximas elecciones sino como decimos mucho en las próximas generaciones que hay que tener planes a corto medio y largo plazo y los tenemos tenemos un modelo de cambio productivo que aplicar evidentemente no podemos seguir con el mismo porque aunque hiciéramos esto si siguiésemos actuando de la misma manera en lo demás se volverían a reproducir las mismas cosas y para eso a nosotros no nos da miedo decir que necesitamos una presencia mayor del Estado en la economía necesitamos una banca pública que financie ese cambio de modelo productivo porque para las élites como contaba antes creo que ha sido realmente si estás ganando esos 30.000 euros al día te interesa bastante poco cambiar el modelo para ti es muy funcional no se puede ir a pedir por favor llamando la puerta por las buenas que se cambie de actitud por parte de la élite poderosa de este país porque a ellos les va muy bien entonces necesitamos esa presencia del Estado en la economía con una banca pública para financiar pero también con la nacionalización o la reversión de las privatizaciones que sería más correcto decir de los sectores estratégicos de la economía y ahí está el sector los sectores energéticos ahí está el farmacéutico para que luego después los enfermos de Pati y C no tengan que morirse también y tengamos que estar negociando con farmacéuticas hay muchas cosas que se pueden hacer pero hace falta decirlo claramente y que no nos chirríe la cabeza y explicarle a nuestros amigos a nuestros vecinos a nuestra familia que si no esto va a ser cada vez ir a peor porque la cosa no se va a quedar aquí si no cambiamos las políticas si no cambiamos el modelo si no cambiamos el sistema al final directamente nuestros hijos serán esclavos y esto que nos está pasando ahora nos parecerá muy poquito hay muchas otras cosas que veo que llevo ya 27 minutos hablando que no os voy a contar pero desde Bruselas desde la Unión Europea se están planteando políticas que comprometen incluso la democracia en los países que comprometen que podamos cambiar más adelante el modelo que atarán de pies y manos a los gobiernos progresistas de llegar a estar en el gobierno para tomar medidas y hacer otras políticas a favor de la ciudadanía sobre esto hay tratados internacionales como el TTIP el PISA que he visto que por aquí ya habéis hablado de ello porque parece que en Colmenar hay bastante interés por este tema de lo cual me congratulo y que es ahora cuando tenemos que reaccionar para conseguir revertir aquí en Europa y en todas partes que para eso también desde la izquierda somos internacionalistas y estamos buscando cohesión con otras fuerzas políticas europeas revertirlo ahora que todavía estamos a tiempo por eso cada voto cuenta por eso ese 5% del que hablábamos es muy importante por eso aunque va a ser determinante la movilización en las calles en esta legislatura de lo cual estoy convencida algo que hay que volver a recuperar no podemos permitir tampoco que se deje de oír la voz en nuestra nuestra voz en las instituciones y bueno como os animo a todo eso y se me da muy mal a mí animar porque creo que empiezo a contar todas las cosas económicas que son todas súper deprimentes y empiezo a ver unas caras que no que no son las que me gustaría estar viendo al final de lo que os estoy contando os animo a eso porque desde luego lo que está claro es que no somos de decir cosas que a la gente le guste oír pero si somos de animar porque todo esto que os he contado no es para adquirirse sino para salir a la calle a luchar y además como he visto que me gustaba la poesía pues me despido comentándoos aquello que es con lo que estamos tratando de tener muy presente ahora mismo en la candidatura que es unir las luchas del pasado con las luchas del presente sabiendo que no podemos luchar con el capitalismo del siglo XXI con las armas del XIX pero que no por ello vamos a renunciar al más viejo de nuestros sueños muchas gracias ¿y qué le vamos a hacer si al abrirlos vemos con claridad el nuevo país que queremos con las luchas del siglo XXI